Como lo dimos a conocer, el caso de la muerte de un indígena el año anterior en Térraba irá a juicio. ¿Qué detalles forman parte de este proceso? El Ministerio Público nos lo explica. La Fiscalía ya pidió el juicio por homicidio de este indígena Térraba. La Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos finalizó la investigación por el homicidio del señor Jerry Rivera y hizo su requerimiento fiscal que consistió en una acusación contra una persona de apellido Varela Rojas que además del delito de homicidio se le está atribuyendo amenazas agravadas contra una que cometió en perjuicio de una mujer que se encontraba en el sitio y además portación ilegal de arma permitida. ¿Cómo es el proceso de comunicación a la parte ofendida? La acusación se comunicó el pasado miércoles 14 de abril. El fiscal a cargo de la investigación se desplazó a la zona donde se encuentran las víctimas y representantes de la persona fallecida, quienes tienen derecho a presentar querella y adicionalmente acción civil resarcitoria o alguna de estas dos opciones. Una vez comunicada la acusación hay 13 días según la ley para que ellos puedan optar por estas alternativas y cumplido el plazo se pasaría el expediente junto con la solicitud fiscal al juez de Buenos Aires. ¿Y cuál es el abordaje de este caso con pertinencia cultural? En los casos de personas indígenas tiene que hacerse todo el procedimiento bajo una perspectiva de pertinencia cultural. Para eso coordinamos con la Fiscalía Especializada Asuntos Indígenas, además de ser necesario y para todas las diligencias en que vayan a declarar o se vaya a entrevistar a una persona o se le pongan en conocimiento sus derechos, se hará llegar al proceso a un intérprete y también hacemos este tipo de abordaje en sitio. La Fiscalía, los fiscales a cargo son los que se desplazan precisamente para evitar que las personas tengan que estar saliendo de sus territorios. ¿Cuáles son los hechos acusados? El 24 de febrero del 2020 se encontraban varias personas en la comunidad de Terroba, en Buenos Aires, Punta Arenas y se intentó agredir a don Jerry Rivera. Don Jerry trata de defenderse pero aparentemente es sujetado por terceras personas y el acusado con un arma de fuego le dispara en dos ocasiones. Don Jerry muere en el lugar, se apersona, después de que la gente que estaba en el sitio se dispersa una de las mujeres que estaba conversando con él en el inicio se le acerca y también es amenazada por el sujeto que estamos acusando en este momento. Así explicó el Ministerio Público este proceso. ¡Gracias! ¡Gracias!